Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 5 de Julio Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas, capítulo 23, versículo 34 La bondad de Jesús está reñida con la crueldad, la severidad, la crudeza, la amargura, lo ácido que hay en la vida de tantas personas. Es un contraste muy grande. ¿Cómo podría un Salvador bueno sentirse a gusto con un cristiano rudo? Y hay algo más. El nuestro es un Señor de perdón, que perdonó hasta los que lo clavaron en la cruz. Sin embargo, muchos de los hijos del Señor son duros, vengativos. La gente recuerda cosas que pasaron hace 20 años y no pueden sobreponerse. Oh, sí, perdono, pero no olvido. Jesús perdonó y demostró que perdonaba con su muerte. Nosotros demostramos que somos vengativos y duros y damos muchas pruebas de ello. Para tener el tipo de comunión con Dios que Él desea que tengamos, sólo podremos hacerlo en el Espíritu de Jesús. Lo que Dios acepta es lo que veo y descubro en el Señor Jesucristo, su santidad, su amor, su espíritu de perdón. Cuando todo eso forma parte de mi vida y se apodera de mí, me prepara para la comunión con Dios Todopoderoso. Te amaré, Dios y Padre, mi Redentor y mi Rey. Te amaré porque sin ti la vida es cosa amarga. Madeim Gullon Oremos Querido Padre celestial, por el Espíritu de perdón del Señor Jesucristo, puedo tener en mí un Espíritu de perdón hacia todos los que me ofendan. Purifícame al punto del absoluto perdón y llévame al lugar del amor absoluto. En el nombre de Jesús. Amén.